desde caguá municipio sucre del estado aragua venezuela esencia llanera licencia llanera mi pueblo vintió de fiesta se ven hermosas mujeres que por las calles caminan rumbo van para los toros y al pasar frente a la iglesia los corazones suspiran que bella luce la plaza pinta de mil colores con lazos de bambalinas siguen llegando muchachas de maraca y palo negro de santa cruz y la villa coleador carlos jiménez que dios te tenga en la gloria por tus hazañas en vida la manga lleva tu nombre como homenaje sincero de un gremio que no te olvida que triste quedamos todos cuando repentinamente te fuiste sin despedida caguá siempre te recuerda pues cuando se pierde un hijo queda en el alma una herida jinete caballo y toro levantando por varelas galopando se aproxima se deja oír un cohete y el primero de la tarde gritan desde la tarima los coleadores contentos seguros en sus monturas saludan a la madrina james cejas pepe ramos simón pa y chucho rangel un turno de maravilla un sol corte más radiante va acariciando los rostros sonrojando las mejillas sueltan el segundo bicho y allá vienen los centauros aferrados en la silla buscando agarrar la mota para sumar puntuación de acuerdo con la caída fraterno del coleo Juanmelo Alfredo Requena, Mario Paz y Chocastillo Música Revienta un arpa sonora y un cumplero enamorado Es un carnaval se inspira Los hermanos Oropesa que con la música criolla Una parranda encamina El tercero de la tarde Tengo la garganta seca, pásame la medicina Andrés Tobar con los chaves Y Mel Puerta armando ramos al toro le van pa' encima El viento sopla y resopla jugando con el perfume de morena cicatira El cuarto turno está listo y se oye el grito de Guayabo ¡Señores, cacho a la vista! Pasa Rafael Jiménez junto con Manolo Gómez La concurrencia se anima Hermes Guevara regresa, premian a Chito Corrín La tumbada fue efectiva Sueltan el número cinco y como no hay quinto malo Ya se preparan las cintas A probar la carne asada con guasa caca y picante Guardo de Georgia invita Reinándome lo sonriente le grita a Willy Gorrimbo Ya que no me la quitas Está flentón en su bestia le dice a Jesús Bochetti Que muchachas tan bonitas La muchedumbre se aleja, el día se está despidiendo La noche ya se avecina Los coleadores sufanos llevan sobre sus espaldas La premiación recibida El polvo tiñe el ambiente Levantado por la gente que van hacia la salida No hay pueblo como mi pueblo Ni fiesta como los toros Lástima que se termina ¡Gracias! 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 Y en este reción orosco Quiero rendir un honor Es para Simón Bolívar Nuestro gran libertador Quien puso todo su empeño Y la libertad nos dio Desde una edad muy temprana sintió gran preocupación De ver que en su Venezuela Reinaba la explotación Por parte del rey de España en plan colonizador Sometían a nuestras tierras En todita su intención Como una de sus colonias sin ninguna compasión Fue junto a Simón Rodríguez Cuando Bolívar viajó Al territorio romano cumpliéndose una misión Y fue allí en el monte sacro donde su suelo juró Que jamás descansaría su alma ni su corazón Hasta no ver libertada su patria que tanto amó Que rompería las cadenas con coraje y con valor Y ser libres para siempre del fiero yugo español La misma naturaleza Bolívar la desafió Cuando acercó el terremoto a Caracas sacudió Y un sacerdote decía que era castigo de Dios Por no aceptar esta tierra al rey como su señor Pero Simón muy sereno al mismo le contestó Lucharemos contra ella si no muestra oposición Y tendrá que obedecernos por el bien de la nación Comandando a los patriotas al invasor combatió Y en numerosas batallas a todos los derrotó Y en el momento sacudió de la nación 1821, el año en que se libró Un 24 de junio para la historia quedó Batalla de cara bobo La independencia selló Sin embargo el luchador combatiendo continuó Porque la idea de Simón Era conseguir la unión De todos aquellos pueblos a los cuales libertó Colombia, Perú y Bolivia Venezuela y Ecuador Pero intereses mexquinos dieron su contradicción Frustrando así los deseos De quien por todos luchó Y fue pasado al exilio cosa que nunca pensó Y en 1830 La muerte lo sorprendió Lejos de su amada patria por lo que la vida dio Así termina mi canto Encanta recordación A este ilustre personaje motivo de admiración General Simón Bolivar Usted fue mi inspiración Para hacer este recuerdo de su noble condición El pueblo venezolano siente una gran emoción Por llevar sangre sagrada de nuestro libertador Yo también aquí cantando me siento un gran defensor Porque a mi patria la quiero y muero por mi folclor Aprovechando el momento, el mensaje y la ocasión De grabarle este joropo porque tengo condición Por eso a todos los héroes Proceden de la nación Pa' mi canto con cariño Fuente de mi versación Hermano Simón Bolivar Écheme la bendición Yo te conocí un domingo Mujer radiante y hermosa Para mi eres la más linda Como claveles y rosas Como la luz de un lucero Como flor en primavera Blanquita como la nieve Con tu linda cabellera Tu cuerpo que de sirena Tu perfume de azucena Tu mirada que ilumina En una forma tan bella Con tu sonrisa de niña Del aroma que tu riegas No importa que sea tu esclavo A cambio de que me quieras No importa que sea tu esclavo 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 Niña de bellos encantos, te daré todas las flores He quedado enamorado, tengo todas mis razones Tus ojos me dicen cosas, palpitan los corazones Tu mano también mi mano, se apretaron de emociones Yo tuve suerte en la vida, al encontrarme con ella Sentía que nos amamos, en la forma más sincera Cómo se aman los fluceros, cuando encuentran una estrella Ahora yo soy tu rey, y tú mi querida reina Música Yo no sé lo que te pasa, oye mujer que ayer me das cariño Hoy ya no quieres ni verme, ni tan siquiera para compartir conmigo Vivimos muy largos años, cariño mío y el tiempo en mi piel testigo Siempre te hice muy feliz, que hasta llegamos a tener muy bellos niños Ahora quieres que me vaya, de nuestro nido como paro perdido Música Pagaré muy solo y triste, quizás me dejas por seguir otro camino Siempre fui tu gran amor, ahora me pagas con echarme en el olvido Te deseo felicidad, y que no encuentres la maldad en tu camino Música 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 Si me dicen la verdad, lo juraría por el amor a mis niños Que todo perdonaría, aunque muriera de dolor y de martirio Si esa fue tu decisión, te la respeto por todo lo sucedido Yo seguiré mi camino, con el consuelo de que me quieren mis hijos Por siempre los amaré, como buen padre, buen compañero y amigo Música No los abandonaré, quiero que sepas aunque ellos no estén conmigo Así lo nuestro termine, yo para siempre solo soñaré contigo Ya que tu todo mi amor, lo convertiste en ceniza sin motivos Música Música Rescatando nuestras costumbres y tradiciones de nuestro país Esencia llanera Música Las horas tristes que me abrumaban el alma, las he borrado para siempre de mi pecho Fue tu capricho que me hizo perder la calma, lo que sufrí no tiene nombre ni precio Y una caricia ni siquiera una palabra, quiero probarte lo que digo con mis hechos Ya derramé por ti la última lágrima, no vuelvas más porque ya este amor ha muerto Música 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 Y nunca más estarás en mi canción, como una brisna tu nombre lo llevo el viento Para mí fuiste el amor de mi oración, mientras jugabas con mis fieles sentimientos Así apagaste la llama de mi pasión, hasta jamás felicidad y buen provecho Me dejan libre las alas del corazón, que al fin y al cabo en el fondo lo agradezco Música Acuérdate Margarita, acuérdate girasol Lo que tanto padecieron, cuando al deshojarlas yo Preguntaba si me quieres, les contestaba que no Pero no me daba cuenta, que les causaba dolor Pobres flores que el destino, ingratamente sorteó Para que el enamorado, sin ninguna compasión Sus pétalos deshojaran, matando así su ilusión Pobres flores que el destino, sacrifican por amor Música 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 Las flores son tan hermosas Que adornan nuestra pasión, que adornan nuestra pasión Un clavel o una orquídea, que salen del corazón Música El jazmín, la clavellina El lirio, que bella flor En nardo, las azucenas Y las rosas del amor Pobres flores que el destino, ingratamente sorteó Música Para que el enamorado, sin ninguna compasión Sus pétalos deshojaran, matando así su ilusión Pobres flores que el destino, sacrifican por amor Música Arpa de Venezuela Por Esencia Llanera Música 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 Maestro Arpita, el es largo, jorunga y la camoruca Que le quiero dar una clase, un complero que se ocupa Decir que el viejo es el arpa, yo no le aguanto la ruta Y como no voy a aguantarse, la siel es una pataruca No es preciso que me ofenda, parasito, boca sucia Y si viene a darme clase, ese dicho no me gusta Porque el que habla por hablar, yo lo veo que me escupa Pa' que después se la trague y no me ofenda más nunca Esa cosa está por verse, yo cargo puesta a las lucas Dispuesta pa' lo que sea, el peligro no me asusta Y si usted se me asublega, yo la agarre por la nuca Y va a llevar más manera, que muchacho que no escucha Soy como el caballo bueno que gana de punta a punta Si usted me tira un rolazo, sin velarlo lo sepulsa Mejor quédese tranquilo que yo llevo la batuta Y soy la návaga nueva que el pelo largo es peluca Rata como son usted, mato hasta quinienta juntas El que me salga con hierro, yo pelo por mi bazooka Contrario que yo atropelle, por Dios que se barajuta Igualito que una mula cuando con tigres se junta Que se caiga el maromelo del payaso no es la culpa A mi nadie me atropella y el que lo intenta se suca Usted estaba acostumbrado a cantar con el de bruta Pero aquí usted se encontró el que va a ganar esta lucha Y de tu casa eres dueño si te la presto perucha Y vete importando, gorriando el que se te cruza Porque el que nunca trabaja se acostumbra a la cachucha Más bien te dirán botarse bien lejos de esta república Esos serán tus deseos, coplerito alto y bruca De aquí ninguno me saca si yo soy el papa upa Cantando contra punteo le doy guerra el que me busca Y a más de uno lo he dejado como el que se jarta yuca Usted lo que anda buscando que le piche la carrucha Pa' que no esté confundiendo el veneno con la azúcar Sepa que yo soy más necio que un mosquito o una cuspa Y más bellaco que un indio pidiendo cola en cabruta Si eres renuente y porfeo eso a mi no me preocupa Todavía no has visto nada, ahora es que va a arder la tusa Lo que pasa que Jorillo no contaba con mi astucia Y va a pasar más trabajo que una cochina maluca Yo cuento con mi garganta pa' que mi verso produzca Cante si es verdad que canta, déjese de Marramucia Que cuando la metía blanca no se confunde con Rusia Y si está pulgado me avisa pa' que le pida a Sanluca Mirenlo como lo tengo como una vieja cabuca Pillando a más que un muchacho cuando no le dan la chupa Voy a darle un espujón que va a caer cerca de Baruta Y no lo van a encontrar ni que lo busquen con lupa Usted como que no sabe que yo soy campeón de lucha Y si queda entre mis garras le quebraré la cirunta Pa' que lo vean caminando como una perra chucuta Y dando más tanganazos que negros criados de música Yo soy como el papagayo que cuando hay viento se impulsa Así soy al pie de un arpa que no pierdo una consulta Y el día que contrapunteo el más pinza se encurruca Y le pongo a tomar los dientes como el que come cotufa Eso será con los malos, conmigo eso no resulta Porque yo soy un coplero que ninguno lo embaruca Pero bueno amigo matos que dejemos la disputa Porque si sigo picándolo la ropa se le empatuca Diga más bien que no puede y no inventé tanta excusa Pero para terminar diré una cosa muy justa Que nosotros verso a verso alegramos nuestra música Y el que gana es el forklore y el público que lo escucha Siempre pensé que eras mi mejor amigo Eso de amigo ya pertenece al pasado En esta vida lo mejor siempre sucede Pero no es que yo me alegre Te considere mi hermano En esta vida lo mejor siempre sucede Pero no es que yo me alegre Te considere mi hermano Que eras mi amigo me duele hasta pronunciarlo Nuestra amistad no se porque ha terminado Mi corazón es humano de verdad No conoce enemistad no hallo como controlarlo En cambio el tuyo desconoce de bondad Nunca dijo la verdad siempre sustento un orgullo Mi corazón es humano de verdad No conoce enemistad no hallo como controlarlo En cambio el tuyo desconoce de bondad Nunca dijo la verdad siempre sustento un orgullo Nuestra amistad no hallo como controlarlo Mi gran defecto me gusta ser muy sincero Siempre he pecado por cumplir con la verdad La hipocresía no me sabe acompañar Soy amigo verdadero del que me sepa tratar La hipocresía no me sabe acompañar Soy amigo verdadero del que me sepa tratar Que eras mi amigo me duele hasta pronunciarlo Nuestra amistad no se por qué ha terminado Mi corazón es humano de verdad No conoce enemistad, no hayo cómo controlarlo En cambio el tuyo desconoce de bondad Nunca dijo la verdad, siempre sustento un orgullo Mi corazón es humano de verdad No conoce enemistad, no hayo cómo controlarlo En cambio el tuyo desconoce de bondad Nunca dijo la verdad, siempre sustento un orgullo Pongan atención señores y paren bien el oído Que con cariño y aprecio le voy a cantar un corrío Le voy a cantar un corrío Con olor a paradero y a corretear de novillo A relincho de potranco y a llano reverdecido Y a llano reverdecido A trinar de paraulatas, de turpiales y cubidos A botalón de quesera y a araguané florecido Y a araguané florecido A tolvanera en verano y el polvo de un remolino Por cierto que se refiere al burrocano frontino Hijo de una burra blanca con un burro chormojino De un señor que fue famoso desde que estaba pollino Fue donde nació y se crió y es donde dejó el ombligo No había persona en el barrio que no se hiciera su amigo Porque con su inteligencia ya los había convencido Que en todo el terreno patrio no había un burro parecido Con todas las cualidades que mi cano había nacido Barrandero y jugador, mujeriego y agresivo Por lo tanto es que su nombre aparece en varios libros Biaaaaaa... Música Biaaaaaa... Ay, viéndose mayor de edad con los diez años cumplidos Un día se fue pa' Caracas a efectuar un recorrido A efectuar un recorrido Y un domingo en la mañana con el frescor matutino Pasó por la rinconada en compañía de un sobrino En compañía de un sobrino Y miró que unos caballos los montaban sin estribos Ahí le dijo al compañero esta cuestión es conmigo Esta cuestión es conmigo Yo aquí voy a demostrar quién soy y para qué sirvo Y en menos de los seis meses de entrenamiento seguido No encontró que lo alcanzara en los dos mil metros fijos Allí fue que decidió un consejo directivo Que como estaba sobrado al exterior remitirlo Para que así compitiera en los clásicos latinos Y en todas partes que fue con un galardo se vino En Panamá y Ecuador, dos años consecutivos En Chile, Perú y Colombia, tres campeonatos seguidos Se ganó el Quentupi Derby en los Estados Unidos Dándole honor a la patria y gloria para el hipismo Por lo hermoso y galán también es reconocido Porque deja tu recuerdo en todas partes que ha ido En todas partes que ha ido En San Fernando de Apure, casa de Sánchez Olivo Estuvo tres días posado y quedó comprometido Y quedó comprometido Con una potranca Rusia, hija de un padre de albino Que tenía coñeto fría con el caballo amarillo Con el caballo amarillo A la mula de Figueredo Se la encontró en dos caminos Echando una travesía Tenía chaguas para el pino De inmediato me di cuenta Que mi burra es relancino Porque apenas se miraron La tenía pica de ondillo Y la puso a caminar Con un pollo con un moquillo A la mula de Genaro Se la consiguió en ejido Y en menos que canta un gallo Tenía flechazo el pulido De ahí la llego a pasear A los páramos andinos Luego la dejó en estado En los valles mirandinos En el alto banco largo Con Juan Vicente Medino Que hasta la potranca Zayna Le había dejado tres hijos Si te vas, te vas Porque lo quisiste Vivir para siempre Con mi corazón Que te vaya bien Que la goces mucho Más no te detengas Por mi pobre amor Si te vas, te vas Porque lo quisiste Vivir para siempre Con mi corazón Que te vaya bien Que la goces mucho Más no te detengas Por mi pobre amor Corazón, corazón Que vas, no te detendré Si tú no me quieres Nada hay que perder Corazón, corazón Que vas, no te detendré Si tú no me quieres Nada hay que perder Más no te detendré 鉄塔,ío, fácil Que vas, no te detendré Tod Si te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Te di mi querer, toda mi pasión Que tu cara fresca nunca se arrepienta Porque antes apienta iré de ocasión Si te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Te di mi querer, toda mi pasión Que tu cara fresca nunca se arrepienta Porque antes apienta iré de ocasión Corazón, corazón, ¿qué va? No te detendré Si tú no me quieres, nada hay que perder Corazón, corazón, ¿qué va? No te detendré Si tú no me quieres, nada hay que perder Corazón, corazón, corazón